¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro reporte de batalla más de Necromunda. En esta ocasión nuestra campaña de Dark of Rising, el enfrentamiento número 6. Y es una mega batalla que hemos dividido en dos partes por su longitud. Todo el sector Juno está bajo alerta, dado que no hay energía, así es que todas las casas se enfrentan por el dominio y control de este sector. Si recordarán, en el escenario anterior hubo un sabotaje en la energía y los DILAC, que estaban bajo control de esta área en particular, no pudieron reconectar toda la energía necesaria. Cosa que aprovechan todas las facciones que estarán desplegadas en las esquinas y tendríamos suficiente espacio para que haya una facción en el centro. La que tenga más puntos, de hecho la que tenga mejores resultados en la campaña en este momento es DILAC. La confrontación naturalmente será por la captura de algunos marcadores de objetivos que estarán aquí, que son posiciones estratégicas. Cinco marcadores, uno por cada facción. Al final del turno 4, aquella facción que haya logrado capturar o que tenga bajo su poder en aquel momento, el mayor número de marcadores de objetivo será el ganador. Naturalmente, todas las bajas serán contabilizadas y avanzarán también la historia de nuestra campaña. Vamos entonces a analizar las bandas. Tenemos a los ORLOCK, que los está jugando Laura. Y podemos ver a estos IRON RAKES. En la izquierda tenemos a DECKER. A continuación tenemos en el centro adelante JUNIOR. Atrás vemos a SILVERBOLT, TOXO y finalmente DRAGON. DRAGON, de hecho, no trae ese arpón. En realidad lo que trae es un lanzagranadas. Notarán que nada más son cinco de estos muchachos. Esto es porque el resto de sus jóvenes, de su escuadra, están heridos, lastimados en el hospital, en la clínica. En fin, no están pudiendo participar en este enfrentamiento. Los SPECTRES, por su parte, que los traigo yo a la batalla, traen a todos sus miembros activos. De izquierda a derecha podemos ver al líder, SARAC. Además tenemos a REAPER. MORTY, que es un especialista. SCARECROW, con su rifle AUTOGUN. Además dos cuchillas, dos estiletos. También tenemos a ZOW, con su rifle francotirador. Tenemos a SKULL. A PALADIN, con sus dos pistolas, incluyendo una de plasma. GHOST y DASH, que trae escopeta y pistola. MORTY, trae también un WEB GAUNTLET, por cierto, como parte de su equipo de combat cercano. REAPER, por su parte, trae algunas granadas de miedo. Y listo. Con eso estamos cerrando a la lista más fuerte de este enfrentamiento, que son mil puntos. Vámonos entonces con los COLIATH. También los únicos tres que están activos en este momento y vienen a representar a su grupo Burke, Grendel y Mangler. Grendel es el campeón. Trae un lanzagranadas. Mangler trae un VOLTER. Además, trae granadas aventables. Burke, por su parte, trae una escopeta. El resto de los muchachos, incluyendo al líder, están fuera de circulación. Están con el empírico, que les fue a poner sus vendas. Yo traigo también a los GOLIATH, jugando. Y Laura trae a los PALANITE ENFORCERS, al grupo de los TWIN EAGLES. Comenzando de izquierda a derecha, tenemos a Marcus, con un rifle automático. Luego tenemos a EdGum, que también trae un rifle automático. En el centro tenemos a DF, que trae su escopeta. Alan, el, digamos, líder postizo, porque sabrán, el líder está fuera de circulación también, trae su doble pistola. Y Othbow, que también trae doble pistola. Como les dije, este grupo también lo trae Laura. Y se preguntarán cómo le vamos a hacer para enfrentarnos, a ir teniendo múltiples casas. Ah, sencillamente con las reglas de juego solitario. Es decir, cada una de las miniaturas se va a activar de manera automática. Y va a seguir el proceso dependiendo de qué miniaturas estén más cerca y cuáles son los objetivos. Esta siguiente facción, las ÁNGELES de LIA, también los trae Laura. Y vienen también de izquierda a derecha, Carla. LIA, la líder. Alexia, que es la campeona. Solania, que es la especialista. Tiene un lanzador de químicos. Monique, alias Needle, que es espada. Vixen, que trae un rifle de puntería larga. Y Maggie, también con su rifle de apoyo. Maggie estuvo herida unos días, pero ya está de regreso. Lo que no encuentra es su cartera, por si alguien sabe dónde quedó. La que ciertamente no está presente es Gina Fingers, porque naturalmente está herida en una de sus maromas que terminó cayendo de cabeza. Y aquí está ya el despliegue de nuestras bandas. Tenemos a los Goliath custodiando uno de los objetivos en el flanco derecho. En la parte central, toda el área central tenemos a los DILAC dispersos. Ninguno realmente en control de objetivo. Para controlar el objetivo hay que estar a tres pulgadas de distancia. En caso de que no haya miniaturas dentro de ese perímetro, la que esté más cerca será la que se lleve a este punto. Yo me acomodé en las secciones más altas, incluyendo a nuestro francotirador, Soul, que está aquí, justo enfrente de nosotros, a un lado de Scarecrow. En la parte de abajo tenemos a Reaper, tenemos a Dash con escopetas. Y de este lado ya podemos ver a los Orlock. Tenemos a Dragon y a Toxo, muy cerca de ese marcador objetivo. Y en el flanco izquierdo tenemos a Silverbolt, Decker y Junior, que va solitario con sus dos pistolas por uno de los flancos de ese edificio. Enfrente, justo enfrente, tenemos a todas las Etcher, que serían los ángeles de Lía. Podemos ver a Solania, de este lado. Junto con Monique, alias Needle, la chica agujas. En la parte central tenemos a Carla, Lía y Maggie con sus cabellos rosados. Y atrás podemos ver a la campeona, Alexia, con su pistola de plasma. Y a un lado tenemos a Vixen con su rifle también de alcance. Rifle automático, por cierto. Y para cerrar todo lo que es el despliegue, tenemos a los Enforcers. A la izquierda de ellos, justo en medio de dos objetivos. Cuatro de los Enforcers juntos, comandados por Alan. Tiene ahí también Edgum, Marcus y Oddball. Atrás podemos ver, solitario, y va a avanzar solo. A DF, DF-99, que va a avanzar por esa escotilla que tiene justo enfrente para tratar de llegar al objetivo que tienen los Goliath, naturalmente, del otro lado de la mesa. Es un camino largo y sí, puede poner en serios problemas al grupo menos numeroso, que serían los Goliath. Todo listo para arrancar. Naturalmente las iniciativas las vamos a sacar a azar. Cada uno de nosotros tiene un dado de diferente color. Vamos a tirarlos todos y repetir empates siguiendo las reglas normales de activación. Miniatura por miniatura, a menos de que sea claro un campeón. O bien el líder del grupo. Tirando los dados, entonces, tenemos que la tirada más alta es para los Delac, precisamente. Seguidos de los Goliath, que son en naranja. Así es que vamos a ir activando, siguiendo esta secuencia, miniatura por miniatura. La primera miniatura que yo activo es precisamente a mi campeón, Ghost, seguido del chico de la escopeta, Reaper. Y van acercándose a uno de los marcadores de objetivo para tratar de mantener el control de ahí. Es el único objetivo que no puede ser flanqueado. A continuación los Goliath. Decido activar a dos también, a Grendel. Como campeón, puede activar al otro, que sería Mangler. Vamos a disparar lanzagranadas contra uno de los Delac, que es la figura más cercana que está en línea de vista. Que sería precisamente Dash. Y aquí está la tirada para impactar. Impresionante, doble seis para causar heridas. Necesitamos salvaciones. Lamentablemente no es suficiente. Es una granada crack, así es que es impacto de penetración. Dos heridas directas. Le queda un punto de vida al joven Dash, que acaba de llegar. Traía su escopeta lista para disparar, pero lamentablemente no la ha podido utilizar. Los disparos, de hecho, fueron de Mangler. Es precisamente Grendel que dispara ahora su lanzagranadas, pero lamentablemente falla. Y esto es crítico para estos jóvenes que llegan gritando. Son los que rompen el silencio en este sector de Juno, que está casi en tinieblas. Se alcanzan a ver algunas luces industriales. A continuación los Enforcers se activan. Laura mueve por un costado ADF, que abre la escotilla después de haberse movido. Y con eso termina su activación. Laura después activa a las Etcher. Y es Solana la que se acerca, abre la escotilla, teniendo ya línea abierta hacia donde están los Orlok. Para intentar capturar el objetivo. A continuación los Orlok se activan. Y también van adelante. Es Dragon el que toma la iniciativa, llegando a donde está uno de los marcadores de objetivo. Intentando ahí mantener control. Hay que, recuerden, mantenerlo así hasta el final del turno 4. Los Dillac nuevamente se activan. Y decido activar primero a Scarecrow, que se acerca a una de las orillas de los barandales. Alcanza a ver a Gina. No a Gina, no a Maggie. Y dispara. Lamentablemente falla. Hubiera sido excelente que pegara. Lamentablemente falla con su rifle automático. Mi turno nuevamente para activar a los Goliath. Y repliego a Burke. Hombro contra la pared, dejando ahí su sudor. Disparando su rifle automático. Conectando un golpe contra el Dillac, que está justo arriba. El chico se lleva un impacto directo que lo obliga a tirarse al piso. Veamos si hay daño. Sí, efectivamente es un daño que es serio. Y es Morty, me parece. Sí, Morty se va al piso. Y es Burke el que lo festeja con un grito. Adelante nuevamente con los Palanite Enforcers. Y es Edgum el que dispara. Trágicamente falla y además se queda sin munición. Su rifle se le olvidó cargarlo antes de salir de casa. Así es que sí, ya se activó. Quedó expuesto y no tiene balas. Laura decide activar ahora a las chicas de Lía. Y las activa en grupo, activando a las tres. Lía avanza y Maggie dispara con su caballera rosa. Lamentablemente fallando. Se mueve adelante Carla. Dispara también arriba a Scarecrow. Y ella sí conecta un impacto. Pero lamentablemente no causa heridas. Eso sí, nos vamos al piso. Y sí, nos va a tomar una acción. Volvernos a poner de pie. Y ahí está Lía precisamente avanzando. Tomando posición para cobertura. Turno de los Orlok. Y es Junior el que está al segundo al mando. Es un campeón. Así que se puede activar a dos. Es decir, se puede activar él. Que se mueve adelante efectivamente. Seguido por Decker. Ambos corrieron buscando cobertura. A un costado de esa muralla. Justo abajo de donde está ya el objetivo. Regresamos con los Dillac. Y es turno de Dash. Se mueve adelante por un costado. Desde donde está en la altura. Alcanza a ver a Alan. Va a intentar un golpe de suerte. Que lamentablemente falla con un 3. Necesitamos un 4. Y con eso ya activamos a ese muchacho. La siguiente activación es para los Goliath. Pero ya no tienen más unidades que activar. Así es que ellos ya acabaron. A continuación los Palanite Enforcers. Se mueve adelante. El oficial Marcus. Tiene línea de tiro hacia donde está Dash. Y lamentablemente falla al impactar con su rifle automático. Laura decide ahora activar a su campeona. Que a su vez estaría activando a Vixen. La cual tiene línea de tiro hacia donde están tanto Ghost como Reaper. Hay cobertura naturalmente. Eso impide que logre conectar el impacto. Y la otra maniobra que hace es con su campeona Alexia. Que se mueve corriendo por un costado de todo ese muro. A un lado de un elevador. Para los Orlok es Silverbolt. El que avanza también máxima velocidad. Tratando de llegar hasta donde está la escotilla. Por si necesita intervenir en esas acciones en la parte central de la mesa. Por último se activa nuestro francotirador Soul. Tiene línea de tiro a la líder de las Etcher. Y decide tomar ese tiro. Lamentablemente falla. Si no se hubiera movido y hubiera apuntado. Si conectaba el disparo. A continuación se activa Off Ball. Llega también línea de tiro hacia donde está Dash. Lamentablemente falla. Finalmente Needle de las Etcher. También avanza corriendo por toda la orilla. Justo abajo donde está el marcador de objetivos. Y está muy cerca de donde están dos de estos Orlok. Junior y Decker. Y del otro lado está Silverbolt. Así es que la tienda muy difícil. Está en una posición muy comprometida. Todo dependerá quien tenga la iniciativa en el siguiente turno. Finalmente se activa Toxo. Llega donde está Dragon. Custodiando el otro flanco. Para proteger cualquier enemigo que se esté aproximando. Y esto está representado por el líder de los Dillac. Que está casi enfrente de ellos. Y hablando de Dillac. Se activa Paladin. El viejo Paladin avanza a un costado de esa muralla. Va a intentar disparos. Contra Oddball. Lamentablemente no consigue impactar. Las detonaciones son buenas. Y causan algunos destellos que traen la atención de los otros guardias. Alan en particular avanza y detona también su pistola. Y él sí hubiera conseguido un muy buen impacto con el 4 si no se hubiera movido. Pero sí. La defensa. Digamos la protección. La muralla que está enfrente de los Dillac. Les ayuda bastante. Skull. Que se había derribado. Causa de los impactos que recibió. Finalmente se levanta en su turno de activación. Y va a poder concretar algunos disparos. Particularmente contra los que le dispararon. En este caso estamos hablando de Mangler. Es un muy buen tiro. Pero hay que hacer un chequeo de munición. Lamentablemente la munición no va a regresar. Ya se fue. Y tampoco causa herida. Eso sí. Mangler se va a ir al piso. Es decir su objetivo. Y le ponemos marcador de que ya no puede disparar. Queda por activar precisamente al líder de los Dillac. Zarak. Va sigiloso. Avanzando por un costado. Y tiene línea de vista a Toxo. Va a intentar dispararle. Pero falla. Con un uno. Malos tiros en general. Durante este turno. Nada más algunos muchachos que fueron medio asustados. Hacemos unos chequeos para ver si qué tan graves están. Afortunadamente Morty. Nada más fue una herida superficial. Va a poder reincorporarse a la batalla. En el siguiente turno. Son los Orlocks. Los que tendrán la iniciativa. Seguido de los Enforcers. Después los Dillac. Luego los Etcher. Y por último los Goliath. Vámonos entonces al turno 2. Y con esta nueva iniciativa. Los primeros en activarse. Son esta parejita. Aprovechando la ventaja que tienen. Estamos hablando de Decker. Y de Junior. Junior es el primero en activar su fuego automático. Lamentablemente es muy malo. Como es famoso. Y Decker no se queda atrás. Muchos disparos. Pero muy pocos certeros. Se activan entonces los Paladin Enforcers. Se va adelante. Oddball. Y con su doble pistola va a intentar disparos. Afortunadamente si conecta. La detonación derriba Paladin. Se va al piso. No sabemos cuál es su estatus. Ciertamente la armadura no le ayudó. Estuvo cerca. Y al final de cuentas vemos que es una herida superficial. No va a haber tanto problema. Pero esto motiva a los Dila a caír adelante. Vamos a activar a esos dos chicos. Incluyendo al especialista. A Ghost. Van. Tienen la opción. O disparar. O ir por el objetivo. Decidimos disparar. Dada la distancia. Es una muy buena posibilidad de impactar. Y sí. El impacto de la escopeta es bastante bueno. Con un 6. Y la herida también es suficiente. Derribamos al IA. Pese a la cobertura que tiene. Y eso ya es un punto de ventaja. Laura intenta una salvación. Lamentablemente no la consigue. Que tiramos para ver la gravedad de la herida. Pero luego Laura nos recuerda. Que tiene dos puntos de vida. Así es que no. No era necesario. Nada más recibe un punto de daño. Después de tan buen disparo. Reaper se mueve adelante. Para buscar cobertura. Y controlar el objetivo. Y ahora es Ghost. El que dispara. Y en esta ocasión. Son tres impactos de su rifle. Conectando dos de ellos. Dos heridas posibles. A Vixen. Que tiene naturalmente salvaciones con 6. Consigue una de las salvaciones. Excelente. Así es que nada más sufre una herida. Naturalmente se va al piso. Sacudida por el impacto. Y está a un lado de su líder. Las dos se voltean a ver. Se hacen señas. Y indicándose que todo está bien. Finalmente. La última acción. Que tiene Ghost. Es moverse al lado de su compañero. Para también. Estar justo abajo de donde está el objetivo. En esa posición de defensa. Y pasamos nuevamente con las Etcher. Se activa Karla. Que trae su rifle de detonaciones. Va a intentar disparos allá arriba. Hacia donde está Soul. El francotirador. Y si conecta una buena herida. Al piso también señores. Hacerle compañía a Scarecrow. Y a final de cuentas. Muy buena salvación de armaduras. Es que no vamos a sufrir el daño. Después de eso. Se mueve adelante Karla. Y está justo en la base. De donde están esos andamios. Que sirven de trinchera. Los Dilac. Se activan los Goliath. Y van a moverse por el flanco. Grendel por su parte. Va a seguir pegándole a Skull. Mientras que Mangler. Desde donde está. En su avance. Dispara y falla. Pese al montón de disparos que hace. Contra Dragon. Y este es el importante. La detonación es fallada. En ese lanzagranadas. Trágico. Afortunadamente el chequeo de munición es bueno. Es decir. Se le acaba el cargador. Y encuentra otro en sus bolsillos. Naturalmente necesitará de una acción completa. Para poder cargar su arma. En cuanto a los Orlok. Se activa Silverbolt. Sube con todo su movimiento arriba. Donde está el marcador de objetivo. Justo abajo de él. Ya está el duelo que se está dando. Los Enforcers también se activan. Y es Marcus. Él. Arriesgado. Se mueve a un costado. Dispara muy bien con su rifle. Y conecta una herida directa. Hacia donde está Dash. Lamentablemente se va al piso. Y no. No pasamos la salvación de armadura. Y es una herida seria. Estamos en problemas arriba. Estamos sufriendo bajas. Tenemos a dos muchachos en el piso. Uno dice. Cuando menos se va a levantar. Nuestro valiente. Y veterano Paladin. Y desde donde estaba dispararle a Alan. Líder contra líder. Por así decirlo. El más veterano contra el más veterano. Lamentablemente falla. Sus manos se sacuden. Después de haber recibido la herida. Ya no es lo mismo que hace 10 años. Las Angels se activan. Y es Needle la que va al frente. Va a utilizar todo su movimiento. Para poder subir. Y estar justo a las espaldas. De Silverbolt. El famoso de balas de plata. Y está expuesto por la espalda. A continuación los Goliath. Se activan. Y es Burke. El que va encaminándose. Tranquilo. Hacia donde sabe. Que viene uno de los Enforcers. A tratar de quitarles el objetivo. Es Toxol. El que dispara contra el líder de los DILAC. El señor Zarak. Conecta dos impactos de su rifle automático. Zarak naturalmente se va a ir al piso. Tiene protección. Pero no lo consigue. No le sirve de nada. Tiramos salvaciones. Necesitando seis. Pasamos una de ellas. La otra. Lamentablemente no. Nos falla. Y recibimos la primera herida. Tiene dos heridas el joven. Así es que. Todavía tiene posibilidades de salvar otro impacto más. En dado caso. Esperemos que no. Por el momento los objetivos. Muy contendidos todavía. Aunque ya claramente se ve. Quienes están disputando. En la primera posición. El sargento Alan intenta un disparo. A los DILAC. Lamentablemente falla. Cuando menos no se ha quedado sin munición. Como sus compañeros. Y nuevamente los DILAC. Vamos a activar arriba. Y es Skarkrow. El que se levanta. Rifle automático. Guarda las agujas. Los estletos. Va a disparar a Carla. Es naturalmente. Rifle de repetición. Falla trágicamente con un dos. Las balas nada más llueven sobre Carla. Pero no pasa nada. Solania se activa. Trata de flamear a esos jóvenes. Con su arma venenosa. Arma de gas. Son Dekker y Junior. Los que están en serios problemas. Lamentablemente nada más. El arma que impacta a Dekker es la buena. Y lo manda directamente a ver al médico. Es un caso crítico. Podría ser debido a muerte. Está fuera de combate. Ya no va a poder regresar. Turno de los Orlok. Dragon dispara contra Mangler. Conecta súper bien. Con un impacto. Que a final de cuentas derriba a Mangler. Lo manda al piso. Con una buena herida. Hay que hacer un chequeo por cierto. No. La armadura no resiste. Pese a las placas que trae. De la ruta 23. Y recibe. Sí. Daño severo. Daño crítico. Hay que ver qué sucede con él. Dragon está arriba. Ya en control de objetivo. Festejando. Es el primero que está prácticamente a 3 pulgadas de marcador. Los Enforcers activan a Edgum. Alias el Goma. Y viene precisamente a control de objetivo. Buscando protección. Porque no tiene balas. Ni tiene manera de cargarlas. Tampoco no hay cargadores cercanos. Activamos a Skull. El cual brinca. Esa tubería. Y está del otro lado apoyando a sus compañeros. Laura decide activar a Maggie. Desde donde estaba. Intentar tiros nuevamente arriba. Contra Scarecrow. Y es muy buen impacto. Termina causando una herida seria. Que no logramos salvar. Scarecrow está en el piso. Bueno. No está solo. Tenemos a dos bultos ahí arriba. Maggie Love Stegas. Es la primera vez que derriba a alguien. Pero no le va a durar mucho el gusto. Porque se levanta Soul. Con su rifle de francotirador. Y desde ahí con su activación. Naturalmente una acción le costó el levantarse. Va a dispararle a la líder. Aprovechando que está tirada en el piso. Trágicamente el impacto es fallado. Muy buena repetición. Pero de todas maneras eso no contaban. Además estamos aquí para el chequeo de munición. A ver si falla o no. Vixen se apoya. Se levanta. Prepara su rifle. Y dispara nuevamente arriba. Hacia donde está Soul. Una lucha de francotiradores. Sus brazos no detienen ya el peso del rifle. Y trágicamente se pierde el disparo. No conecta. No hay bajas. No hay daño. Ni siquiera motiva una tirada al piso para mis hombres. Por un costado DF. DF. Corre. El sonido de sus botas. Hacen eco en todo el corredor. Y naturalmente alertan al Goliath. Que está del otro lado. Burke. Yo decido levantar al líder de mi grupo. A Zarak. Que va a dispararle a Toxo. Esos chicos de los Orlok. Conectamos un muy buen golpe. Dos de hecho. Nada más uno causa herida. Toxo se va al piso. Y no es por cobertura. Es por un daño que recibe. Trágicamente. Y es serio. Los Orlok ya sufrieron una baja. Y están con serios problemas. Con dos de sus miniaturas. Iniciativa ahora de las Etchers. Se mueve delante Lía. La líder del grupo de los Ángeles. Y sí. Como se levantó. Nada más alcanza a llegar a la base de las escaleras. Yo decido activar arriba. A nuestro amigo Morty. Que finalmente se levanta. Todo sacudido. Y se mueve por un costado. Para intentar. Ir a capturar el objetivo. Que está siendo custodiado por Dragon. Alcanza a ver a su contrincante desde arriba. Y pensamos seriamente qué hacer. Adelante se va la campeona de las Etcher. Y dispara contra mis muchachos. Que están escondidos abajo del objetivo. Lamentablemente es Reaper. Nuestro hombre del escopeta. El que termina en el piso. Y es afortunadamente nada más. Una sola herida. Pese a que es un disparo de plasma. Pero qué susto le da a Ghost. El campeón. Vamos al cierre de la fase. Para checar a aquellos que están tirados en el piso. Vamos a ver qué pasó con ellos. Cómo evolucionan médicamente. Vamos a checar a Toxo. Afortunadamente. Su herida no era tan grave. Es una. Su herida superficial. Fue más el susto. Así es que Toxo va a poder regresar al combate. También tenemos problemas ahí arriba. Con Scarecrow. El espantapájaros. Que afortunadamente también fue una herida superficial. Finalmente vamos a revisar a Dash. Y él continúa en el mismo estado. Grave. Sin mejoría. En cuanto a control de objetivos. Prácticamente cada facción tiene un marcador de objetivo. Aunque ciertamente todos están. De una manera o de otra. Contendidos. Veamos en la segunda parte de esta batalla. ¿Cuál de las dos facciones puede reclamar todo el sector a su nombre? La iniciativa o prioridad favorece a los DILAC. Pero todavía se tiene que escribir mucho al respecto. Además. En las sombras. En la oscuridad. Sin nada de energía que mantenga los candados apretados. Nunca se sabe qué otro tipo de amenazas puede haber. Gracias por acompañarnos en la parte 2.